hola hola a todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo muchas gracias por acompañarme hoy estaremos elaborando este soporte para cubiertos en forma de corazón para el día de san valentín y también estaremos trabajando este anillo para servilleta queda así todo es reciclado con telas que tenemos en casa y me salió de esta manera queda de esta forma aquí lo ubique este cordón dorado y queda muy bonita vamos a los materiales es muy fácil de realizarlo estos son los materiales que estaremos ocupando necesito un tubito de donde viene el papel higiénico o también nos puede servir las que vienen de cocina de papel celofán pistola para silicón caliente necesitamos una barra de silicona tijera otra tijera con esta corto tela y este papel lápiz aguja de costura hilo rojo tengo también este cordón dorado algodón estos moldes uno pequeña y uno grande de la roja lo primero empezamos a marcar en la tela con estos corazones de este necesito cuatro unidades como también de ese tamaño cuatro unidades marcamos y cortamos luego a este tubito estaremos midiendo con una regla es para hacer el anillo de la servilleta podemos ubicar de tres centímetros y cortamos vamos a marcarlo tres centímetros y por ahí estaremos cortando regreso cuando ya tengo todo cortado incluido la tela y este aquí les enseño ya está todo cortado están las cuatro piezas estas grandes y las pequeñas he cortado estas tiras es para forrar en estas anillas ahora vamos a estar cosiendo yo ya tengo puesto el hilo sobre la aguja aquí le he puesto de seis hebras hacemos un nodo al extremo y estaré cosiendo en pespunte como esta tela tiene un derecho y un revés entonces ubicamos derecho con derecho revés con revés tomamos de esta punta la vamos a esconder este nodo para que no se note esto por dentro y ahora sí estaré cogiendo de esta manera y ahora sí estaré cogiendo de esta manera queda pasada de esta forma entonces estaré dejando una abertura en esta parte de este extremo a este lugar lo marco con el lápiz dejo un extremo de abertura de aquí acá entonces voy a estar cosiendo hasta el punto donde ubique y lo mismo acá y estas pequeñitas de la misma manera a éste le vamos a los pequeñitos estaremos ubicando unos algodones de relleno a éste vamos a estar ubicando la silicona sin que nos vayamos a quemar a éste a 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 Gracias por ver el video. Así es como queda el resultado para guardar los cubiertos en la mesa. Y este para la servilleta. Ahora vamos a estar ubicando como va a quedar ubicado. Tengo aquí esta vajilla. Estaré ubicando este. Así queda esta presentación. Ahora estaré mostrando como va a quedar el servilletero de esta manera. Como pueden apreciar, hecho por nuestras propias manos. Les dejo estas dos ideas, espero les guste. Estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme.